Señorito, va a incluirla en el llantado, segunda parte, perdón, aunque se ha demostrado que la bacteria no salió de los campos de nuestra tierra, los alemanes siguen como es costumbre, muy arrogantes y lo demás, muy comerciantes. A ver, otro pepino. Compreme un gusto este pepino, hortalizas igual, compreme, esto hay que verlo, te tienes que poner de pie, te has comido un pepino por la base. Venga, venga, ponte de pie, ponte de pie, una gran actriz, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, y claro, imagínate, estos son de las vuestras, ¿no? Yo me voy a llevar un pepino. Llévenos a usted, señorita, a incluirlo en el llantado. ¡Ay, muy bien! ¡Bravo! Gracias por este cine, María Patricia Alfonso. Es verdad.